¡Abrázame muy fuerte, amor! ¡Bázame que el tiempo pasa y ese don te detiene! Entonces, ¿tú también sabías que Débora fue amante de mi tío Federico? Pues, todos en el pueblo lo sabíamos. El único que no quiso darse cuenta fuiste tú. ¡Estúpido ese hijo! ¿Cómo pude estar tan ciego? Ya me imaginaba la clase de mujer que era en realidad Débora. No, Carlos Manuel, no te juzgues así tan duramente. Ella, ella siempre se mostró con otra cara delante de ti. Se cuidó muy bien de no ser descubierta. Y además, pues, creo que tú la amabas. Estabas enamorado de ella. ¡Qué tonto! La prefería ella en lugar de esperarte a ti. Amándome como me amabas. No, no, Carlos Manuel. No es como te amaba. Sino... Como... Todavía te amo. María del Carmen. No sabes lo que daría por volver a empezar de nuevo. Que la vida me diera la oportunidad de corregir el gran error de no estar contigo. Carlos Manuel... No tiene caso lastimarnos pensando en lo que pudo ser y no fue. Puedes quitarme por lo menos el soñar. Imaginar que estamos casados. Que ese hijo que tengo fuera nuestro. Y que somos felices. Inmensamente felices. Tú sabes muy bien que eso jamás será posible. Los dos... Los dos... Los dos están los casados. Y tú tienes un hijo. Eso siempre te va a unir a Débora. Y... Yo... Yo me uní a José María por la iglesia. Y no lo voy a traicionar. No. Si pudieras... Si pudieras comprender esta sensación... De celos, de rabia... Al sentirte al lado de José María. Imaginarte en sus brazos. Amarte con la pasión con la que yo hubiera deseado hacerlo. Te equivocas. Entre José María y yo no ha ocurrido nada, nada. Nada de lo que tú piensas. No hemos tenido intimidad. Que... Yo le pedí tiempo. 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 Sí. Sí, tiempo para... Para... Para tratar de olvidarte. Para procurar dejarte de amar. Mi niña. Siempre seguiré siendo mi niña. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás... No te pierdas los últimos capítulos de... Abrázame muy fuerte. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene... No puedo. No puedo dejar de amarte. No puedo dejar de luchar contra ese sentimiento que me desgarra el pecho. Te amo. Te amo a pesar de todo, a pesar de mí mismo. Mi niña. Y María del Carmen. Te amo. Más... Gracias por ver el video.